Bueno, yo voy a dar unas palabras generales, porque pretendía hacer un resumen de los principales temas que fueron tratados en las mesas, pero creo que sería reiterativo hacerlo. En primer lugar, agradecer a los participantes, a Daniel, a Natalia, a Carolina, a Elisa y a Verónica. Creo que realmente yo, al menos yo lo siento así, fueron las temáticas presentadas realmente a un nivel y a un compromiso enorme. Así que en eso el primero agradecerle a ella y a ellos su participación. Y por supuesto a todos los que nos acompañaron hoy día. Pero quiero permitirme, yo sé que están cansados y el calor, pero permitirme algunas palabras más de fondo. Lo primero es que sí percibí en todas las presentaciones un diagnóstico y crítica a lo que es la universidad como institución. Que es una institución monocultural, cerrada lingüísticamente, clasista, racista, es decir, todos los epítetos que podemos agregar. Pero también, curiosamente, a pesar de ser esta, como algunos lo han llamado, la universidad es una institución reproductora al sistema, reflejo del sistema social. También la universidad es un espacio en que se puede desarrollar la crítica, a pesar de todas las dificultades y características que tiene la universidad chilena. A pesar de eso, instituciones como la nuestra y otras, estoy pensando en la Universidad de Chile, la USACH y otras universidades, son espacios también de emergencia de un pensamiento crítico. Porque si no lo existiera, yo creo que no tendría mucho sentido pretender realizar una interculturalización de las universidades si no hay la esperanza de cambiarla. Eso sería, no tendría sentido. Yo creo que se puede cambiar. Que podemos introducir, aquí se han sugerido muchas cosas, algunas acciones, menos discursos, más prácticas. Es decir, hay muchas cosas que la universidad puede hacer y puede ser motivadora para que la sociedad cambie. Porque no solamente, y creo que reflejo bien lo que han expuesto, no estamos hablando de cambiar la universidad, estamos hablando de cambiar la sociedad en su conjunto. La sociedad es el problema. Tenemos una sociedad elitista, cerrada, racista, como la chilena. No necesito dar más epíteto. Entonces, lo que queremos cambiar es la sociedad. Pero vemos que es dificultoso. Ya vimos la experiencia de la Convención. No es fácil tampoco. No es fácil cambiar la universidad tampoco. Nada es fácil. A eso quiero apuntar. Pero creo también que muchas de las críticas que hemos recogido hoy día, que yo las tengo aquí apuntadas, espero después hacer un pequeño resumen para mandárselo a todos los que han participado acá. Hay algo que resalta mucho, que es el colonialismo. Es algo que se lo escuché a usted, se lo escuché en la mañana. Es decir, que estamos en una sociedad colonial todavía. Es decir, después de que la colonia no ha desaparecido. Eso me impacta mucho. La idea de que estamos en una sociedad colonial, por lo tanto es una sociedad estratificada, llena de prejuicios, de separación. Y que ahí la interculturalidad era una sumisión. Estamos todavía en la sumisión. Hablamos de interculturalidad, pero la interculturalidad no es solamente reconocer al otro. Yo puedo reconocer al otro, pero como un enemigo. Eso también es un reconocimiento. Ya Carl Smith lo había planteado hace mucho tiempo. Yo puedo reconocer al otro como un enemigo. Y es un poco lo que ha pasado. Ahora, lo que nosotros queremos es el reconocimiento del otro como un hermano. Es otra cosa. Entonces, aquí hay la necesidad, y ese es el segundo punto que quiero destacarlo. Hay una revolución epistémica. La universidad es uno de los dispositivos de este sistema epistémico. No es el único. La educación en general es un resguardo de un sistema epistémico. Y nosotros tenemos que cambiar ese sistema epistémico. Lo que plantean los decolonialistas, ustedes lo conocen mejor que yo. Y creo que es a eso que debería apuntar, porque la universidad reproduce ese sistema epistémico, lo transmite, forma cuadros. Y lo peor de todo, que esos cuadros que forma son profesionales y ejercen el monopolio de la profesión. Y eso ha hecho que, especialmente, los pueblos indígenas hayan perdido el empoderamiento de sus prácticas. No solamente de su saber. Tampoco pueden ejercer su ciencia, su práctica como tal. Y la universidad, el sistema de educación superior capturó la profesión. Eso hay que... Un cambio de la universidad tiene que también posibilitar otra forma de formar profesionales. Bueno, aquí hay montones de puntos y tareas que hay que seguir ahondando, que aquí no las vamos a solucionar ni darle una receta. Así lo entiendo yo. Es más bien, estamos en un proceso, pero tenemos que aburarnos un poco. Elisa me decía, hace 30 años empezamos en Tiroba un programa de educación intercultural venido. Y estamos en lo mismo. O quizás incluso peor, porque estamos más desanimados. En esa época teníamos más... Eramos jóvenes y estábamos mucho más comprometidos. Y recorríamos las comunidades, etc. Hoy día estamos... Por lo menos yo, usted no... Yo estoy más viejo y creo que no lo podría hacer. Pero no puede ser que hace 30 años estemos igual o peor. Y creo que eso no habla bien de este país ni de su élite política. No quiero criticar a los gobiernos, pero los gobiernos no han sido indolentes ante, en general, todos los gobiernos indolentes ante estas problemáticas. Así que, ánimo, yo estoy con ánimo y el equipo, el equipo vamos a seguir con todos. Mis compañeras de aquí son jóvenes y con mucho entusiasmo. Así que, gracias por asistir a este encuentro, a este diálogo. Yo necesito como un diálogo de saberes. Y gracias a todos y todas. Chao. Chao, chao.